Hola, me llamo Rosa Bercero y esta es mi casa. Vivo en un internado a puro estilo Harry Potter, con mi marido y con mis tres hijos. Y de hecho yo digo que aquí hay un poco de magia, mira. ¡Que no se puede pisar la hierba! Tienes que llevar una toga para pisar la hierba. ¿Cómo estás hierba? Hola. Rosa. Increíble. Sí, sí. Hemos alucinado nada más llegar y viendo este panorama a los Harry Potter, ¿no? Es verdad, se parece mucho a los colegios de Harry Potter, pero bueno, con diferentes estudiantes. Estos no hacen mucha magia. Oye, ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos en el colegio de St. Edward's, es un colegio de secundaria. Y sí, aquí estudian chicos y chicas de 13 a 18 años. Antes estaba en el centro de Oxford y luego hace 150 años más o menos lo trajeron aquí. Hay 11 casas. Hay 7 casas de chicos y el resto de chicas. Unos 700 estudiantes. Yo vivo aquí porque mi marido es director de una casa y entonces tenemos que vivir aquí. Mira, los mayores pueden llevar un traje diferente. Los pequeños tienen que ir todos de uniforme. Y las chicas, las que ves con la falda cuadros, son de los años hasta que tienen 16. Las que van con la falda negra, de 16 a 18. Vamos a entrar. Hola Spencer, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Cuándo tienes tu examen? El lunes. ¿El lunes? Sí. Vale, muy bien. ¿Qué digo al español este chico? ¿Este chico es fantástico? Está preparándose para entrar a la universidad. Él es el jefe de todos los chicos de esta casa. Esto es la cocina. Hola chicos, aquí vienen a tomarse unas tostadas. Hola, ¿qué hacéis aquí? ¿Quiénes son? Estos son mis hijos. Maya. Y Sheya. Y Sheya. Otto. Otto. Pero si es un guiri. No. ¿Qué va? En medio, medio. ¿Y aquí qué pasan todo el día los estudiantes? Todo el tiempo, están internos. Tienen unos dos fines de semana determinados. Ah, ese es mi marido. Hola, el auténtico gentleman inglés. Listo. ¿Cómo conociste tú a esta aragonesa? Bien, oso. Una amiga nos presentó. ¿Y qué fue lo que te enamoró de él? En nuestra primera conversación utilizo el pretérito plus con perfecto de subjuntivo y ya fue flechazo. Hay algunos profesores que viven aquí porque tienen que vivir como nosotros, porque mi marido es el director de la casa y tiene que vivir en la casa. Y también por toda esa calle y esa, y esa, hay casas para los profesores. Esta es la nuestra. Ese árbol de allí es un melocotonero de marracos. Este melocotonero tiene seis años y solo le han salido en seis años tres melocotones. O sea que mira. Los calcetines, Utu, pero ¿por qué no te ponen los calcetines? Porque ya está lo muestro. ¿Cuándo llegaste aquí, qué es lo que hacías? Vine a hacer un curso de inglés durante el verano. Y después empecé la carrera de filología inglesa y vine de au pair. ¿Y qué tal fue la experiencia? Me cambié de familia y con la segunda familia muy bien. Muy bien. ¿Por qué te pasó con la primera familia? Pues que la señora se iba a Nueva York una semana y me dejaba ahí sola con los niños. Y no sé, luego me decía, mis niños se están engordando y es por tu culpa. ¿Por dónde sabéis, Utu? Por allí, por la... Aquí es la casa de los chicos. Ah, qué bueno. Sí, la casa está aquí, el trabajo también. Todo se une, sí. ¿Cómo estás, Ale? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿La relación profesor-alumno es buena? Sí, sí. Ellos nos conocen y nosotros a ellos también y a sus padres. O sea, ¿cómo es que me llamo? ¿Cómo es ya? Tiene 16 años, pero... Hola. ¿Es de Rusia? ¿Estás bien? Bien. ¿Los alumnos son de todo el mundo? Sí. 18% que vienen de todo el mundo. De Rusia, de China, de África, de... Españoles también. Españoles de vez en cuando, sí. Los mayores tienen una adaptación... Para ellos solos. Sí. Y los más jóvenes tienen una adaptación compartida. Mira, esta es la habitación grande. Aquí se lo pasan viva, ¿no? Sí, sí. Y estudian mucho también. Estudian mucho, sí. Yo tengo todas a las 11, si queréis venir a ver un poco. Vale, guay. Están haciendo un examen de práctica porque tienen el examen final de sus estudios antes de ir a la universidad dentro de cinco semanas. Gracias. Gracias por ver el video.